Charlie López, amigo de Javier Ortiz y ex integrante del grupo Garibaldi, sale a disculparse por no haber estado con su amigo en sus últimos momentos. En estos últimos días a Charlie López le han llovido muchísimas críticas y ahora a través de redes sociales y en una entrevista él quiso salir a defenderse. Entérate aquí en el muro de la fama de toda la información, bienvenidos. En los últimos días la noticia de que Javier Ortiz había partido de este mundo generó muchísima controversia y a través de diferentes medios de comunicación se han estado especulando los probables motivos por los cuales él tomó esta decisión. Uno de los nombres que más ha tomado relevancia alrededor de la noticia de Javier Ortiz es el de Charlie López, quien hace poco subió un video a través de su cuenta de Instagram del grupo Garibaldi. Muchísimas personas empezaron a criticarlo, ya que en la descripción de este video él había escrito, cuando las cosas van a ser, van a ser y si no, uno provoca que pasen así de simple, arriba y adelante. Las personas empezaron a mencionar que esto se trataba de una burla hacia la memoria de Javier, ya que anteriormente se había notado que entre Javier y Charlie había un gran conflicto por el reencuentro de Garibaldi. A través de diferentes programas pudimos ver que el conflicto entre ambos estaba latente y después de que Charlie sube este video, en vez de mencionar algo referente a la partida de Javier, los malos comentarios hacia él no se hicieron esperar y ahora Charlie salió en su defensa y a través de un video él mencionó el por qué realizaba esta publicación, mencionando. Hola buenas noches a mis amigos de Facebook, Twitter e Instagram, soy Charlie López, hago este video por una razón, por el amor que le tengo a Javier y al grupo Garibaldi, que no puedes descanse mi hermano. No había hablado, no había dicho nada, no había subido nada porque no acostumbro a hacer nada de esto en mis redes sociales y lo pueden checar, en este caso lo estoy haciendo porque se me está atacando a Sergio y a mí justamente. En este mismo video él platica por qué hubo algún conflicto o roces con Javier Ortiz, comentando precisamente toda la situación con Garibaldi y menciona. Yo el día domingo en la madrugada y todos pensaron que era como una burla para Javier, eso es en primera, en segunda todo el mundo piensa que yo le robé el concepto a Javier, lo que Javier y yo peleamos o discutimos en algún momento en un programa de televisión era el nombre, él estaba haciendo un reencuentro, reencuentro de Garibaldi es juntar a los integrantes En ese momento que yo estaba en Solo para Mujeres, a mí se me ocurrió hacer un nuevo Garibaldi en lugar de hacer el reencuentro, hacer una nueva generación Garibaldi para darle un refresh al grupo por el amor que yo le tenía y por cómo me identifico y por lo mucho que me dio en mi vida. Visiblemente afectado, Charlie también explica cómo se ha sentido con la noticia de Javier, ya que para todos nosotros fue bastante repentino y acerca de esto Charlie dijo Me ha dolido mucho, de verdad estos dos días han sido terribles para mí por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado, porque hay un pequeño de ocho años que es Javier, que es nuestro sobrino de los ocho Garibaldi, el Luis de Llano, al quien hay que cuidar, al quien hay que proteger, ya no es tanto por mí, simplemente para aclararles que lo que se habló en ese programa, si en algún punto me sintieron déspoto o algo, porque Javier me empezó a atacar y era una pelea de hermanos, no sé si ustedes se han peleado alguna vez con un hermano, pero nos metamos hasta la madre, en algún punto Javier, Sergio, Víctor, Patti, todos nos odiábamos y nos queríamos, pero al final de día seguimos siendo hermanos. A través de este video Charlie recuerda cómo en una entrevista él no dejaba de llorar y con la voz totalmente entrecortada lamenta lo que sucedió con Javier y dicen Salvador fue infante, no paraba de llorar y es un sentimiento que tengo por la manera en que se fue Javier y no estoy llorando ni para que digan estar llorando lágrimas de cocodrilo ni mucho menos, es un sentimiento de impotencia, de no haber, dicen ¿por qué no estuviste? No estuvimos ninguno porque él nunca nos pidió ayuda, porque tampoco su familia estaba enterada, créanme que cualquiera, a cualquiera de los siete Garibaldi, su Luis de Llano que lo hubiera marcado, le hubiéramos brindado la ayuda que él necesitaba, nosotros no sabíamos en qué situación se encontraba Javier, créanme. Charlie nos platica que la última vez que él tuvo algún contacto con Javier fue hace más de seis meses y precisamente hablaron acerca de un reencuentro del grupo Garibaldi con los nuevos talentos, haciendo mención al gran conflicto que salió en redes sociales, mencionando. Yo la última vez que hablé con Javier era hace seis meses, para el primer concierto que tuviera GBLI en vivo, nos íbamos a contar con la nueva generación, con los Garibaldis, con los que tenía él, que era el reencuentro de Garibaldi de tres generaciones y le iban a pasar la estafeta GBLI y en eso habíamos quedado como amigos, o sea, nunca hubo una pelea, nunca hubo una discusión, nunca fue mi intención ni de él ofenderme a mí. Charlie admitió que este conflicto no fue para nada fuerte y que de hecho en redes sociales hay prueba de esto, ya que asegura que después el periodista Gustavo Adolfo Infante hasta los grabó con su celular, abrazándose y como si nada estuviera pasando. Con esto Charlie menciona. Fue una tontería lo que pasó, o sea, no fue nada grave, créanmelo y de verdad se los digo de corazón. Y están las pruebas y pueden ver los videos. Nuevamente con la voz entrecortada, Charlie dice que siente muchísimo lo que pasó con Javier y comenta visiblemente afectado lo siguiente. Siento mucho la pérdida de mi querido amigo Javier, siento mucho de verdad y no por culpa, por no haber estado o por no haber puesto atención nosotros o alguno, porque tampoco es nuestro deber. Javier ya es un hombre, ya era un hombre adulto, era levantar la mano y decir necesito ayuda. Todos en algún momento lo necesitamos y más en este momento, más en este momento. Pero si Javier no la pidió, pues nadie lo escuchó y por eso pasó lo que pasó. Las críticas hacia Charlie continuaron y fue por eso que el programa Chisme No Like le concedió una entrevista. En esta Charlie platica qué es lo que él piensa que a la gente le está molestando y nos menciona lo siguiente. Donde la gente piensa que yo le robé una idea a Javier. La idea ni siquiera es mía, la idea es de Luis De Llano y Oscar Gómez. Yo lo único que quería era retomar y hacer un refresh de lo que fue Garibaldi sin el nombre de Garibaldi para que no cargaran con ese peso. Eso fue desde el 2017. Para el 2019 yo ya tenía el nombre, ya estaba escogiendo temas con Oscar Gómez y estaba ya viendo todo el tema del grupo y viene el tema donde sale Javier a decir que yo le había robado el nombre. Casi casi al borde del llanto, Charlie comenta que él nunca había experimentado la pérdida de un ser tan cercano y de igual manera se defiende de las críticas que muchísimas personas le han hecho y menciona. He tenido un dolor tan grande de una pérdida de un amigo tan cercano. Aquí lo que más me duele es que, y no es lo que pueda opinar la gente, que es importante la gente, claro, pero luego la gente no está enterada ciencia cierta de lo que está pasando o cómo pasaron las cosas. Garibaldi y yo terminamos abrazados diciéndoles te amo, cabrón eres mi hermano y los parques de Gustavo Adolfo Infante al final lo grabó él con su teléfono. Durante todos estos días una de las preguntas más recientes es cómo los miembros de Garibaldi se enteraron acerca de la pérdida de Javier. Y en esta ocasión Charlie nos platica cómo fue que él se enteró y nos cuenta lo siguiente. Me dijo llorando, negrito pasó esto, después platicamos, me dio las razones de cómo había pasado. Yo me marca Pilar por teléfono, me manda un mensaje Pilar, me habló Sergio llorando, no entiendo qué pasa, entonces le marco Pilar Montenegro y le digo pasó esto, no le digo cómo pasó ni por qué pasó, no sabemos todavía ni por qué pasó, pero créeme que si Javier o cualquiera de nosotros hubiera levantado la mano o ha levantado la mano en algún momento, los primeros a saltar somos Sergio y yo y todos y Pati, Luisa y Katia porque somos hermanos. Charlie López asegura que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando Javier, asegurando que ni su familia más cercana ni las personas que vivían con él en ese momento sabían por lo que estaba pasando y continúa este video diciendo. Cómo es la vida que ni siquiera su familia sabía o la gente más cercana en este caso donde vivía con los primos, sabía que tenía esta depresión, yo no tenía seguro por mi vida idea de que Javier estuviera mal o alguno de nuestros integrantes porque no hemos tocado el tema. Después de que se publicara el video de Garibaldi y la publicación que te mostré primero en este video, Charlie no ha vuelto a subir nada, ni referente a su vida, ni referente a algo sobre Javier. Muchas personas se están preguntando qué fue lo que pasó, por qué ya no ha subido nada. Y en este programa, Javier nos explica por qué ya no va a subir nada a redes sociales. Al igual que explica el por qué, no borra el video anterior mencionando. Va a ser ofensivo para la gente y va a pensar que es una burla. O van a pensar, este es un cobarde y ya quitó el post porque se dio cuenta. Cuando yo no lo hice con esa intención, Elisa, yo entiendo tu posición. Pero si yo en este momento quito ese post, voy a darle pie a decir, tenían razón, lo subió después de que supo que Javier murió para burlarse de Javier. Y es totalmente... Charlie también quiso hablar acerca de la amistad que tenía con Javier, pero también hace una gran mención de que él no siente culpa de nada, ya que no era su responsabilidad. Y finaliza esta entrevista diciendo... Nunca lo tomé nada personal, nunca fue nada personal con Javier, siempre fuimos y seremos y nos veremos en el cielo algún día y espero sea dentro de mucho tiempo, pero amigos toda la vida vamos a ser. Y creo que ninguno, yo no siento ninguna culpa de nada porque Javier tomó una decisión propia, el hacer lo que hizo, una decisión de Javier, ni de Sergio, ni de mía, ni de nadie. Y creo que si hubiéramos sabido nosotros que tenía un problema tan grave de depresión, yo también le he sufrido la depresión como posiblemente alguno de ustedes y mucha gente le ha dado. Y más en esta época, creo que sí levanto la mano. Lamentablemente lo sucedido con Javier Ortiz ha sido una de las noticias más tristes y aquí en el muro de la fama lo queremos recordar. Por eso vamos a escribir aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita de Garibaldi para poder así recordar los momentos más felices de la vida de Javier. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos pronto. Bye.